¡Hola, maquete! ¡Pues aquí, cuéntame, 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 cuéntame de Breath of the Wild, y bueno, llegamos finalmente a la torre, y nos, bueno, nos han dicho que se va toda la mierda, qué raro, y hemos estado durmiendo 100 años, lo normal, amigos. Ay, a veces, ¿no os ha pasado que os habéis acostado y de repente parece que os habéis levantado en otro año? Pues este hombre, pues no le ha pasado un año... ¡Hostia! ¡Ay! ¡Joder, Dios, que hacen un agujero ahí, que la gente es... A ver, arquitectos de los Seikas, quiero suponer que por aquí se baja, pero a priori casi me quedo sin huevos. No, sí, me voy a matar a este paso, tío. ¿Qué coño hace un agujero ahí, tío? Si casi, si casi me en puto muero del infarto. ¡El amor de Dios! ¡Ya me quieren matar! ¡Ay, Jesús, Link, por favor, déjale de pegar brincos, por favor! ¡Joder! ¿En serio, puto viejo, y te me vas a reír ahora? ¡Eh, la parabela! Yo la quiero. ¡Vaya, vaya, menudo susto! Susto el que me he llevado yo arriba, genio. Figura. De repente han empezado a elevarse torres por todo Hyrule. Diría que algo ha despertado el poder que se ocultaba en estas tierras. ¿Qué ha ocurrido ahí arriba? He oído una voz. Así que has oído una voz que procedía de ese castillo. ¿No reconoces de quién es esa voz? La escuché en algún vídeo porno. ¿Te imaginas que dices eso? ¡Vaya, es una lástima! Dios, me pone... Las físicas de esa mierda me ponen nervioso. Ya sabrá... Ya sabrá, ¿sabes? ¿Ya habrás visto esa aura siniestra que rodea el castillo? ¡No! ¡Ese chapoteo de color morado y esa cosa que de vez en cuando sale a pasear! ¡No! Tiene nombre propio. Es Ganon. Hace cien años en estas tierras se encontraba el reino de Hyrule que gozaba de paz y prosperidad. Hasta que ese ser maligno despertó y con su inmenso poder arrasó con todo. ¡Con todo! Muchas vidas se perdieron. Hostia, entonces es un tema serio, amigos. Hay que parar ese serio. Sin embargo, consiguieron recruirlo en el castillo de Hyrule, que simboliza la grandeza de estas tierras. Cien años han pasado y aún sigue ahí, encerrado, esperando el momento de terminar lo que empezó. ¿Ah, puedo mover la cámara? Dime, joven. ¿Tienes intención de ir a ese castillo? ¡No! Tus ojos no mienten. Veo determinación en tu mirada. Está claro que quieres ir. ¡No! Por si no te has dado cuenta, la meseta en la que nos encontramos está completamente aislada por un precipicio. Es imposible dejar bajar de un salto desde estas alturas. No te recomiendo que lo intentes. Lástima que no tengas una parabela tan útil como la mía. ¿Me la das? No me la da dar, ¿no? Es verdad, ahora hay que hacer los trabajitos. ¡Ja, ja, y Link! De rodillas. ¡Ja, ja! ¿Por qué no? Me caes bien. Pero no creas que te voy a dar por tu cara bonita. Déjame pensar. ¿Qué te parecería intercambiar por un tesoro que duerme oculto en cierto lugar? Más allá de la meseta. ¡Misión cuisto! Ya está, ya tenemos una cuesta, amigos. Ya tenemos objetivo. Ven, sígueme. ¡Qué guapas son las flechas, tío! Y estas son las básicas. ¿En serio? Porque son chulísimas. A mí me encanta. ¡Naní! ¡Fijo chocho! ¡Qué lento vas! ¡Ah, vale, claro, los templos estos! ¡Hola! Allí, en esa ubicación ves una especie de santuario iluminado con una luz misteriosa. Vale, no es un templo, es un santuario. Ha empezado a brillar justo cuando han aparecido esas torres. Y ya está. Vale, información muy útil. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Los lugares de este tipo suelen ocultar tesoros en el interior. ¿Quieres mi parabela? ¿No? Pues yo quiero el tesoro. ¡Andando! Pues nada, chocho. ¡Andar! Que, por cierto, aquí he visto antes que saltaba algo. ¡Ahí están! ¿Los veis? Joder, tío, no se ve a penar los peces, colega. ¡No, no hagas eso! Me cago en la leche, que lo vas a asustar. A ver, ¿puedo saltar? Entonces, ¿puedo saltar? Es que quiero saltar y cogerlos todos, joder, si puedo. ¡Ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero había un tercero. Había un puto tercero. ¡Ah, están ahí en la esquilita! Eso, venir con papá. Espérate, eh, a nadar a la orilla. Que se ahoga, tío, que se ahoga. ¡Uy, qué más! ¿En serio? ¡Genónimo! ¡Puto! No, si voy a por vosotros me quedo sin oxígeno. ¡Que os den! ¡Que susfollen! Total, ya he capturado a todos vuestros hermanos. Ya vendréis, ya vendréis. Ya vendréis, amigos, ya vendréis. No lo digo yo. ¿Qué es esto, tío? ¡Ay, Jesús! Esto es una puta base. ¡Ah, hay un cofre! ¡Hay un gofre! Hostia, y bien, y hay gente apostada. Eh, pero quiero suponer... ¿Si lo mato? ¡Amigo! ¡Dí hola a la cámara! ¡Y voló! ¿Ya está? Eh, ¿pero se han asustado estos? ¿O...? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Puedo...? Es que normalmente en las bases suele haber unas trampas, ¿verdad? ¿Qué trampas hay aquí? Vale. ¡Ah, mira, no, no! Trampas no, pero puedo quitarle todas... ¡Qué cojones, tío! ¡Venga, hombre! ¡Venga, tongo, tío! Pero tongo del malo, además. Una polla. No, a la pepona no, tío, que está bastante calientita la cosa. ¡Hola, chocho! ¿Qué escarbas? ¿Puto? ¡Ay, se romperá pronto, qué raro! A ver... ¡Eh, eh! Pues... ¿En serio? ¡Ah! ¡Se me ha roto! ¡Se me ha rompido! ¡Rueda! ¡No rueda! ¡Me siento desnudo! ¡Puto! Ven aquí, puto. ¡Anda! ¡Toma, toma por culo! ¡Que se romperá pronto! ¡Eh! ¡Que es un arquero! ¡Ven aquí! ¡Muere, gilipo! ¡Hostia, qué raro! ¡Se ha roto! ¡Win! A la primerísima, amigos. Y brilló. ¿Vale? De puta madre. ¿Vale? ¿Más arcos? Aquí hay más, ¿no? Vale, menos mal, tío. Porque es que... Es que se me han roto dos palos, ¿verdad? ¡No! ¡Se me ha roto la espada y el...! ¡Me cago en la puta! ¡Que se me ha roto ya la espada! ¡Vaya mierda, tío! Vale, estas cajas de madera supongo que las puedo talar, ¿no? Talar, talar. ¡Yes! ¡Uh! Vale, hay bastante mierda dentro, ¿eh? Amigos y amigas. Quiero que seáis constantes... Constante... Constante... ¡Joder! Ya no sé ni puto hablar. Quiero que seáis conscientes de que sufro un leve... No es algo para preocuparse, pero sufro de un leve déficit de atención, ¿vale? Leve. O sea, me hace funcional. Bueno, como aunque tengas el mayor de todos, ¿vale? Te hace funcional. Pero tengo un leve. Entonces, es probable que yo empiece un acuesto y enseguida me gire y haga otra cosa. Si sucede eso, espero por el amor de Dios que tengáis paciencia porque soy así. Es lo que hay. Anda, mira. Ni tan mal. Oye, pues hemos recuperado lo que se nos ha roto. Eh, ni tan mal. Podemos cocinar más. Coño, pues entonces sí que hay bastantes fogatas por ahí, ¿no? Aunque bueno, claro, esto está bastante lejos de donde estábamos antes, ¿eh? En un futuro, Fran. Pues a lo mejor, si me animo, saco en algún futuro alguna guía. Pero eso ya sería grabado y no en directo y eso. Serían vídeos y todas esas cosas. Que, por cierto, ¿qué árboles me interesa más talar? Porque hay un montón de tipos de árboles y puede ser que alguno me interese más que otro. ¡No hagas eso! Dios, ¿por qué haces eso, tío? ¿No hay otro botón para correr, tío? ¿Agitando o algo? No. Es que se me hace muy cómodo correr con ese botón, tío. O se puede cambiar. Hostia, ahí hay más peces, tío. ¿No hay un arpón o algo? ¿Hay cañas en el juego? O sea, a priori yo no diviso una mierda. No diviso una mierda. No veo nada. O sea, esto es como al principio en el Fortnite, tío. Madre mía, acabo de mencionar al imposible. Al increíble. Hostia, pues si salto bien puedo cogerlos, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Ah! Encima se me ha olvidado saltar. ¿Por qué? ¡Ay, que me ahogo! ¡Uy, señor bendito! Porque, voilà, voilà, estoy en un Zelda y no me acuerdo nunca de que puedo o no puedo hacer cosas, ¿sabes? Tornilla ancestral. ¡Ah, coño! ¡Ah, es verdad! Que en estas mierdas se pueden coger materiales, ¿no? ¡Joder! Pues me habré dejado unos cuantos, chaval. ¿Puedo coger ese? ¿O es demasiado pedir? ¿Me dejas cogerlo? Pues que te ve por el culo, tío. Aquí no hay caña ni nada de ese estilo. ¡Nani! Entonces aquí se pesca, pues como un hombre de verdad, ¿no? Te tira sin camiseta al agua y, bueno, que surja la magia, ¿no? Entiendo, entiendo. Claro, hay que pescar como Dios manda. Como un hombre de verdad. Hombre, por favor. ¿Esto? Yo no quiero eso. ¿O no? Pero aquí no me pide... No me pide nada. ¡Joder! Los brillis, chaval. ¡Santa madre de Dios! ¿Dónde estaba el de...? ¡Joder, Dios santo! Es que no se ha indicado en el mapa, tío. Entonces yo me pierdo. Es que es lógico. Yo me pierdo. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Aquí hay gofres en el agua! ¡Santuario de Maunu! Me alegro por Maunu. Maunu, espero que lo tengas todo limpio, tío. ¡Examinar! Ah, ¿puedo omitir? ¡Omnicón! ¡Piedra zoica! Verificada. ¡Qué guay, ¿no? Ah, vale. Sí que esto ahora es un ascensor, ¿no? Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte. Y luego también importante los teletransportes. Se va a desbloquear la entrada. Espera, ¿qué? Que vas silbando. Silbando atrás a los peces. Ya depende de tu ingenio cómo atraparlos. ¡Uh! Eso es importante. ¿Y luego qué? Que silbando y puedes correr infinitamente. ¿Qué pollos es eso? Nani, si debería de correr menos. Se está metiendo cosas en la boca. O sea, no respira. No sé, a los pececitos a lo mejor dicen... ¡Ay, un ruido! ¿Qué podría ser? Y son gilipollas perdidos también. Es posible, Arrecife. Es posible. Maunu es una referencia a Eiji Aonuma. ¡Hostia! Pues ni tenía ni idea. Mi nombre es Maunu. ¿Cómo hay? Adiós, texto, volador. Poder magnético. Santuario de Maunu. Ah, bueno. Aquí estos son los poderes ya. ¡Uh! Claro, me va a caer la gotita. Que caiga la gotita gorda. Cae la gotita gorda. Piedra seca verificada. Se ha añadido un nuevo módulo. Toma actualización. La gotita. ¡Ah! ¿Por qué la gotita cae en forma de información? Es que es muy raro esto. ¡Pum! La hidratas bien la tablet y ¡ala! Funcional. Imán. Mueve objetos magnéticos a distancia. Usa la energía magnética de un potente imán para manipular objetos magnéticos y moverlos a tu antojo. Se ha añadido un nuevo módulo. Lo del nuevo módulo me lo habéis repetido cinco veces ya. Como lo de la piedra sica verificada. Usa un módulo. ¿Qué seguro es? Este. ¡La leche! ¡Merche! ¡Ah, vale! Sí, esto lo he visto infinita de veces. ¿Cómo se suelta? ¡Ja! Hostia, si me tiro esto en la cabeza me muero, ¿no? Que por cierto... Bueno, no sé si va a haber más enemigos o no, pero... Vamos a quitarnos esto. Vamos a poner a las porras. Es que las porras nos dan muchas porras. Y si hay enemigos más fuertes, pues ya intentaremos ir a por ellos. Con ese rollo, quiero decir. Porque hay un cubo mágico aquí, justamente en toda la esquina. Ah, o sea, para arriba es el menú de los... ¡Atraer! ¡Alejar! ¡Para arriba! ¡Para abajo! Ah, mire, te sale como una sombra. Entonces... Ah, vale. Es verdad que esto... Sí, que esto servía para empujar así. ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! El guardián de discoteca, tú. Hostia, pero a estos putos no se les podía tirar esto así encima. ¿En serio? ¿Llego hasta allí? ¿Me puedo mover yo? ¡Ay! Por poquito... Por poquito le hago... Le hago chocapic. Oye, puto, ¿qué haces? ¡Ay! ¡No vengas aquí, puto! ¡Qué susto me has pegado! ¡Ay, que me equivoco de botón! ¡Joder! A ver, amigo. ¡Quieto ahí! Te quiero matar con estilo. A ver, alejar... Atraer... Ah, entonces esto es hacia arriba, ¿no? No sé. Pero claro, ¿cómo cojones veo yo si la cámara, eh? No. ¡Estate quieto, coño! Que te quiero matar con estilo. ¡Quieto ahí! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Funciona! ¡Hicimos magia, amigos! ¡Toma, una tuerca, tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y voló! ¡Je, je, 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 je! Pues, pues, mola. Es que eso lo había visto en sitios que así recomendaban matar a ciertos enemigos. A la puta primera. Vale, lo de las sombras está bastante guay, ¿eh? Es muy cómodo. ¿Pasa qué? ¿Por qué botas así, tío? ¿Pero qué te has creído? ¿Una pelota o algo o qué? Oye, no se puede rotar. Esto. A ver. Amigo, no te caigas, ¿eh? ¡Ja! ¡Pasa! Claro, es que le he tirado con bastante altura. Nos ha jodido. Claro que rebota. Nos ha jodido. Aunque no sea una pelota rebota que no veas tú. Oye, estas mierdas las puedo coger. Claro, son cofres de metal. Me cago en la leche. Pumo. Aparcado. ¿Qué hay aquí dentro? Arco de viajero. Arco pequeño que los viajeros usan para defenderse. Las flechas ayudan a acertar a los enemigos que se encuentren lejos. Pues hostia. Hostia, Pedrín. Me da a mí que es... No, era esto la alfoja. Ahí. Era bastante más fuerte. Ah, no. Es uno más fuerte solo. No, bueno. Hombre, ya que lo tenemos hasta que se rompa, pues mejor que quitemos más, ¿no? Cuanto más, mejor. O eso me lo debería de guardar. ¡Ah! Que se abren ambas. Es una puñetera madre. ¿Y yo qué cojones está pasando aquí? Ay, pero si yo te dije que el horario de stream... Ay, lo siento mucho, Vizco. Vizco, lo siento mucho. Ay. Yo ya te dije que de horario de stream, o sea, el de esto. ¿Qué tal? Caraculo. Ah. No, ahora me sabe mal a mí por ti. Joder. Bueno, si se hubiese sacado no hubiese pasado nada. Esto tiene auto guardado todo el rato, así que si sucede no pasa nada. Al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Mi nombre es Mauno y soy el fundador de este santuario. Es un templo. Si no me pongo en modo avión. ¿Se puede hacer eso? Mi misión no es otra que juzgar el poder de todo aquel que entra a este santuario, ¿no? Ahora que al fin ha aparecido un héroe verdadero, ha llegado el momento de cumplir con mi cometido. Jodo las greñas, campeón. Te tengo envidia. Por tanto, seguiré los designios de la diosa Ilia. Yau. Yau. Eso me encanta. Lo de Au o lo de Ea me encanta. Yo os haré entrega de un símbolo de valía. Es de valía. Ah, vale, las polas, ¿sabes? Las bolas esas, ¿no? Que sirven para lo de la vida o la resistencia. No, lo del físico ya no. Lo del físico ya no le tengo tanta envidia. Pero las greñas. Símbolo de valía. Un símbolo de valentía que solo reciben aquellos que han superado los desafíos de un santuario. Vale. He cumplido con mi cometido. Que la bendición de la diosa Ilia os acompañe donde quiera que vayáis. Francis, gracias por el rey. Y bienvenidos a los nuevos. Buenas tardes, noches. Muchas gracias, Francis. Y lo he dicho, bienvenidos. Dilele a follow si os gusta lo que estáis viendo. Si no, pues no, evidentemente. Ay, a un tonto dando vueltas por las mesetas de... Hostia. ¿Por qué tienes que entrar siempre volando, cabrón? ¿Me quieres dar envidia? Dios, me pone nervioso las físicas de esa mierda. Veo que has conseguido un símbolo de valía. Buen trabajo. ¿Cómo lo sabes? No, espérate, ¿cómo lo sabes? ¿Soy vidente o algo por el estilo? Con la edad la vista se estropea, pero también eres capaz de percibir otras cosas. Pero a saber si a todo el mundo le ocurre lo mismo. No es casualidad que hayan aparecido esas torres y que se haya activado el santuario, templo. ¿Os imagináis? Me he pegado así toda la serie. Todo se debe a esa piedra seica que llevas a sujeta en cinto. En cuanto he visto la piedra seica, esta historia me ha vuelto a la memoria. Antiguamente en estas tierras habitaba una civilización muy avanzada conocida como los seica. Gracias a su gran sabiduría consiguieron evitar que el cataclismo destruyera estas tierras en muchas ocasiones. Por desgracia, cuenta las leyendas que esa civilización desapareció hace muchísimos años. Es asombroso que hayas encontrado uno de sus legados dentro de ese santuario. Templo. Ahora, escúchame bien, joven. Hay más santuarios como este esparcidos por todo Hyrule. Sin ir más lejos, en esta meseta se encuentran otros tres. Obtén el símbolo de valía de cada santuario y recibirás mi parabela como recompensa. Ese no es el trato, hijo de puta, es verdad. No es el trato. No, he cambiado de idea ligeramente. Pero para un joven tan audaz como tú no debería superar mucho problema. Mira, como muestra de buena fe te daré un consejo que te servirá para encontrar santuarios en otras cosas. Y otras cosas. Cuando estés buscando algo, súbete en un lugar elevado para observar mejor la zona. Hazme caso. ¿Por qué no vuelves a subir a la torre de antes? ¿Para en serio? Vale, hijo mío. Pero antes deja que te enseñe otra cosa. ¡No, por favor! Consulta el mapa de la piedra seica. Esto es la meseta solo, ¿no? Es que es grande, ¿eh, amigos? ¿Ves el santuario del que acabas de salir y esa torre están señalados con un icono azul? Joder, yo creía que con el asaltaba el texto. No me ha dado tiempo ni a mirarlo. ¡Francis! Bienvenido a la familia, deje los dineros y por favor, leasen las normas. Y bienvenido. La piedra seica posee el poder de teletransportarse a esos lugares, o eso dicen. Sí que eso es muy conveniente, la verdad. Es grande, eso dijo ella. Quizá no funcione al ser un artefacto tan antiguo, pero no pierdes nada por probarlo. ¿Ya está? Más allá de la meseta. Vale, a ver, ¿qué era? El anciano te ha dicho que en total la meseta tiene cuatro santuarios a los que debes buscar un símbolo de valía. ¿Por qué me sale siempre valentía, tío? Me cago en la nariz. ¡Valentía! Toma por culo. Y que te dará la parabela cuando las tengas todos. Además, te ha aconsejado que subas a la torre para localizar los tres santuarios que te quedan. Y te ha contado que puedes teletransportarte con la piedra seica. Que, por cierto... ¡Exacto! Ahora puedo coger los cofres estos, ¿no? Bueno, los cofres... No, ¿qué botonera? Ah, para activar. ¡Ay, chocho! Trae pa' acá. Aparca. Me vais a dar cosas útiles, ¿verdad? Como me deis armas que ya tengo. Ámbar. Resina de árbol fosilizada que se puede encontrar en Ayrul. Reconocible por su color caramelo y su brillo. Se puede vender o también usar para elaborar accesorios. ¡Uy, la leche! ¡Uy, la leche! Que nos dan cositas. O sea, también hay materiales en los cofres, tío. ¡Hostia! Y abren con pez. Amigo, voy a probar con usted. Porque hay cosas que brillan en el fondo. No me... ¿Veis? No me puedo centrar. A ver esta mierda. ¿Qué hay aquí? ¡Ópalo! Mineral abundante en Ayrul. La forma delicada y su carácter iridiscidencia. Iridiscencia. Joder, creo que es la primera vez que leo eso. Recuerdan a las de una concha marina. Dice que alberga el poder del agua. No. O sea, si los trujas, ¿no? Los trujas bien estrujados. Sale agua de esa mierda. Me imagino, pero... Esta mierda no era... ¿Qué podías hacer así? O sea, levantar estas cacharras. ¡Equilicua! Joder, sale un montón de mierda ahí dentro, tío. ¡Eh! Lagartejo de mierda. ¿Lo puedo cazar así? ¿Merece la pena matarlo así? No te muevas. No te va a doler. No te... No te va a doler. No te va a doler apenas. ¡Uh, uh, uh, uh! Lo he dicho. No te ha dolido. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿What? ¡Ay! ¡Ay, que viene otro! ¡Ay, que le he pegado al... ¡Ay, que el primo Charlie ha venido el otro! ¡Qué mierda serán esas cosas que volaban, tío! ¿Son pájaros? ¿Qué forma más rara tienen los pájaros, no? ¡Joder! Han recibido un pequeño chute, ¿no? ¿No hay como demasiado bicho aquí? No se me había dado la sensación. Vale, a ver. Céntrate, Nelson. Tú habías encontrado algo que brillaba por ahí, por el fondo. Y por el amor de Dios, que existe algo para correr. ¡Úsalo! ¡Abúsa de ello! ¡Ah, coño! Si giro tanto el yosti, se pone a andar. ¡Maravilloso! ¡Hierva de Hyrule! ¡Mmm! ¡Yo invito, amigos! Planta cargada de vitalidad que abunda en las llanuras de Hyrule. Si la usas como ingrediente en los platos de Hyrule, va a recuperar energía vital. ¡Ah! O sea, que esto es como el orégano. El perejil. ¡Madre mía! Esto es lo que potencia todas las comidas. De puti madre, amigos. Hemos encontrado el orégano de Hyrule. Santuario de Maunu. Hay más mierdas por aquí, porque es que me da la sensación... Ahí brillaba algo, tío. Vale, hay otro cofre. Hay otro cofre, amigos. Vamos para allá. Los murciélagos de toda la vida. ¿Qué murciélagos? Eso era un pájaro. ¿Kingu? Eso era un pájaro. Y tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Espérate. ¿Llego a coger esos cofres del fondo? ¿Qué pollas es esto, tío? Ah, vale. ¡Nani! ¿Qué es una waifu, tú? ¡Ah, mierda! Estas mierdas no son de los Coloc, tío. ¿Qué pollas? ¿Ha salido solo o no lo puedo hacer aún? ¿Nani? ¿Qué pollas es esto, tío? Vale, pues a ver. Lo encajo. Como tú quieres. ¿Así? Vale. Exacto, lo de los Coloc. ¡Oh, me has encontrado! Pensaba que era Obab. Menuda sorpresa. ¿De verdad puedes verme? ¡Qué ilusión! Soy un Coloc, una criatura del bosque. Si ves a Obab, podrías darle esto, porfa. Semilla de Coloc. Pequeña nuez que te ha dado un Coloc. Y que huele de forma peculiar. Si juntas unas cuantas, puede que ocurra algo bueno. A mis amigos y a mí nos gusta ocultarnos en todo. Otro tipo de sitios. Si nos encuentras, no te olvides de saludarnos. Seguro que te alegran un montón. Pues chupi, chupi guay, supongo. Esto es barro, ¿verdad? Si me meto aquí me hago Chocapic. ¿Cómo cojones pillo yo eso entonces, tío? Porque no se pueden coger, ¿no? ¡No se pueden coger! ¿Cómo cojo yo eso, tío? ¿Cortando un arbolito o algo? Ah, en el otro lado había palos, ¿verdad? O sea, había una tabla de estas de hierro. ¿Puede ser? ¿Salto de C? ¿Cómo que es...? No, 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 no. 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 A mí no me tanguéis. Está esto, ¿no? Esto es lo que hay que usar. ¿No? Yo voy a seguir mi ingenio. ¿Que me estrello? Pues mira, me estrello porque lo he hecho yo. Mira, el coro sigue bailando ahí. Bueno, bailando. Volando. Volando voy. A ver, ¿puedo aparcar esto aquí? Ahí. Más que nada para cogerlo más o menos en línea recta, si es posible. ¿Me lo permite, señor videojuego? Vale. No. Ah, mira, la sombra del barro. Sí, ¿no? A ver. Esto podemos hacer así. Uh. Madre mía, ¿no seré yo un puto genio, chaval? ¿No seré yo un puto genio? A la primera. Flechas de fuego, hostia. Cinco flechas, tío. Que albergan el poder de fuego en un momento de... En el momento del impacto se diseminan sus llamas y se genera un pequeño incendio. Son muy eficaces contra elementos fríos. Joder. Ah, bueno, claro. Espérate, ¿cuáles se me han equipado? Flechas de hielo. Pues, 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 bien. ¿Y dónde está Pikachu, tío? ¿Dónde está Pikachu? Bueno, qué cojones. ¿Dónde está Bulbasaur? De ese que nadie se acuerda. Ay. Dios, qué mierda. Ir en una línea recta, tío. Qué pedazo pedrolo, chaval. Vale, pues, en principio debo... Espera, ¿puedo teletransportarme, no? ¿Qué era la torre? Es que, joder, quité el menú antes. ¿Esto qué era? Vale, eso es el santuario... Torre de la meseta. Santuario de la vida. He visitado yo otro santuario. Tener transportarse. No sé qué estoy haciendo, amigos. Bulbasaur está compuesto de polos... De colos. Coincido con usted, señorito. Ah, debajo de ese pedrolo hay otro colo. Madre mía, si es que están escondidos en todos lados. Pero vamos, en principio, lo de los colos es que tú acudes al pavo ese que es muy gordo y te aumenta la forja. Sí, mi memoria no falla. Pensaba que ya no vendrías. ¿Acaso te has olvidado de cómo funciona el teletransporte? No. Pero vamos, es que no he visto la mitad del tutorial, ¿sabes? No sabía lo que era el santuario y lo que era la torre. Pero vamos, menos mal que sale todo bien detalladito en el mapa. Bien, será mejor que nos centremos en lo que verdaderamente importa. Te he citado aquí porque es el sitio perfecto para localizar el resto de santuarios. ¿Sabías que la piedra seica dispone de un catalejo? Sí, además lo he puesto antes de querer. Te permite marcar lugares con runas de colores. Pusa el catalejo y luego pon una runa con este, con el A. Verás que las runas aparecerán en el mapa, lo cual es muy útil para localizar lugares rápidamente. ¡Entendido! Si ya has terminado con las preguntas, ¿por qué no echas un vistazo alrededor? Vale, hostia, vale, se ven bastante bien. Joder, digo, es que no tenía todas conmigo de que pudiese yo ver a la lejanía, ¿sabes? ¿Así? ¿La ni? ¿Ya está? ¿Así de fácil es? ¿Esto no tiene más zoom? No tiene más zoom, tío. Espérate, estoy apuntando bien. Bueno, a duras penas creo que sí. ¡Hostia, allá hay más! Vale, ¿eso ahí? ¿Eso qué es? ¿Esto es otra torre? Pero esto se sale del mapa, ¿verdad? Sí, esto se sale de la meseta, tío. Claro, allá hay más, pero lo mismo. Esto se sale todo de la meseta. Claro. ¡Ah, no, no, no! Está dentro de ella, ¿eh? Vale, entonces lo voy a marcar. No hay nada más, ¿no? Es que solo tengo dos runas. Entonces quiero primero centrarme lo de los santuarios y luego ya hacemos lo otro. Es que eso era una torre, pero... Ahí está. Bueno, marcado está. ¡Hala! Marcado. ¡Hostia, hay otra allí! A ver. Ahí. Vale, en principio ya tenemos todo marcado. Madre de Dios. Aquí abajo no hay nada, ¿no? A ver si me están... Me han puesto un santuario detrás, ¿sabes? Y yo aquí como un gilipollas marcando lo de lejos. Me cago en la leche, Merche. Pues nada, oye. ¡Panos de Twitch! Si os hace gracia, despediros. ¡Panos de YouTube! Muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis de darle el gordo like, comentar, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que se vea todo el porno y toda la maravillosidad del canal y eso. ¡Agur! Y ser felices, Merayos. Me estoy haciendo una paja a este paso, tío. Es que yo de verdad... ¡Gracias! ¡Gracias!